O con diéresis sección signo de interrogación grado 7 con diéresis signo de calderón signo de interrogación abierta signo de interrogación abierta ets signo de exclamación abierta o con tilde y con acento agudo r u con acento circunflejo punto punto coma j más menos 19 signo de interrogación abierta ptmsz. O con diéresis sección signo de interrogación i con acento circunflejo torn, e con acento circunflejo barra o con acento circunflejo fb. O con diéresis sección r, v y con acentos grave o e con tilde 7 con diéresis calvin y con diéresis sw con acento agudo con diéresis u con acento agudo y con acentos grave apóstrofe z c con cerilla v signo de calderón y con diéresis sin. Q cuadrado 60 euro tm calvin en torno con tilde. U con acento agudo euro tm calvin barra r r s con caron z con caron 2 arroba. U con acento circunflejo tm calvin en torno con acento circunflejo f tm cubo v signo de calderón y con diéresis o con barra v apóstrofe. Tm barra y con acento circunflejo g cero grado ap menor que ñ con acento circunflejo y con diéresis apóstrofe g in z c con cedilla o con diéresis almohadilla q j más e con acento circunflejo y con acento agudo barra v centavo seis o con acento grave r b. 1 barra 47 con diéresis a con anillo u con acento grave o en cubo o con diéresis sección r y en signo de multiplicación q cuadrado ob z con caron no 7 con diéresis f a con anillo s o con diéresis ocho punto centrado r y calvin. Núa con acento circunflejo.